Un diente neonatal, es lo mismo, no es lo mismo, un diente neonatal es un diente con el que un niño al momento de nacer presenta. Nace el niño con diente, es un diente neonatal, es un diente natal. Un diente neonatal es un diente que le aparece al niño después del nacimiento, sobre todo en el primer mes. Primer mes. Por eso que a todos los niños después de nacer, durante el primer mes, se les llama neonatos. ¿Un neonato quién es? Es un niño que acaba de nacer hasta el primer mes. ¿Ya? Y eso en las mujeres, el primer mes, el primer mes en las mujeres. Si en el niño se llama neonato, en la mujer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese primer mes? Se llama puerperio, por eso de las puerperas son las mujeres durante el primer mes, después de haber parido. Puerperas, así se llama. ¿Ok? Entonces el puerperio es la etapa del primer mes después del parto. ¿Por qué? ¿Qué más tiene este síndrome de oligaférico? Síndrome de oligaférico. Dientes natales son natales. En el niño. ¿Qué más? El niño presenta úlcera. Pasa. Úlcera. Como tienen dientes natales o neonatales. Miren, tienen dientes natales o neonatales. Generalmente es el inferior. El incisivo inferior. Lo va a tener una úlcera en el vientre de la lengua. Vientre de la lengua. Acá. Una ulceración dolorosa. Porque ese dientecito no ha cortado. Duele. Fundamentalmente es eso. ¿No? Dientes neonatales y esto. Pero también, lógicamente, ¿qué cosa va a provocar en la madre un síndrome de oligaférico que presenta a su niño? Si tiene un diente, como está en el primer mes, los pezones de la mamá se van a ulcerar. La mamá puede presentar una infección, una mastitis. Porque el niño le va a morder, le va a ulcerar, le va a ulcerar, le va a ulcerar, los pezones. Y por lo tanto, el mundo normal. Entonces, ¿cómo está relacionado el síndrome de oligaférico con las malformaciones natales? Con la presencia de dientes natales, con dientes neonatales. Que son alteraciones en la ero. ¿Por ejemplo, este cómo se llama esta mamá famosa? Evaginación. Ah, evaginación. 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 Un tubérculo. Hay otra malformación donde la corona viene así. Varios tubérculos. Así. Dientes en mora. O dientes moniformes. ¿Cuándo se presenta? La sífilis congénica. La sífilis congénica. La sífilis congénica no es la sífilis de cría, sino la congénica. Entonces, en esos casos va a haber dientes en forma de destornillador y molares en mora. Los molares en mora, aquí en este caso, son molares sin hipoplasia. Cuando son hipoplasia, son dientes de fluidez. Esto es hipodómsia. O andodómsia. Hipodómsia es una disminución en el número de gérmenes dentales. ¿Ok? Miren, acá hay dos conformaciones. Fusión y además dilaceración. ¿Cómo se llama esta conformación? ¿Este es un central y un lateral? ¿Tienen que pasarla? Sí. ¿Ah? Congresencia. Es de congresencia. Las fusiones están acá arriba. Doran y todo, ¿no? Congresencia. Bueno, ¿y aquí hay una serie de transformaciones que ustedes... Esto hay que ir. Bueno, es que no vamos a hacer esto. No ustedes deben de ver. Por ejemplo, a ver. ¿Qué significa iniciación? ¿Qué significa iniciación? En la odontogénesis, ¿ah? Iniciación. Es un proceso histofisiológico, ¿no? Iniciación. Floriferación, histodiferencia, morfodiferencia, 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 morfodiferencia. Más prevalentes son aquellas que afectan la forma, el tamaño, la disposición. O sea, el lugar donde se localiza. En la odontogénesis, el número, el tiempo de desarrollo y alteraciones estructurales, ¿no? Rápidamente, vamos a pasar rápidamente esto. ¿Cuál es el número, no? Dientes supernumerarios. O ausencia de dientes. ¿Cuál es el número? ¿Cuándo hay demás o cuando hay menos? ¿Ok? Supernumerarios. Dientes de más. ¿Verdad? Las letras son las teorías no vamos a poner. Se clasifican, se dan su forma. Suplementarios. Es un diente de más, pero de morfología normal. Cónico, diente con corona cómica. De más también, con un mesio de dientes. Diente tubercular, diente con tuberculo invaginado. También está de más. Según la oposición del arcar, ¿no? Mesio deentes, entre los incisivos, parangulares, al lado de los molares, distomolares, después del tercero. ¿No? Por ejemplo acá, ¿no? Bien. Este, por ejemplo, ¿qué cosa es? Este es un... Bien. Suplementario. ¿Por qué suplementario? O absensorial, ¿cómo se llama? Porque la forma es semejante. En cambio, el canon es un... ¿Verdad? Miren ahora. Miren esta primera. ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? Supermunorarios. ¿Verdad? Que puede ser parcial o puede ser total. ¿Qué enfermedades sistémicas, qué trastornos producen anodos de mente? Displasia autodérmica, síndrome de Down, síndrome de Down, paladar hendido, labio de corina, displasia autodérmica. Bien, ¿verdad? Hipodoncia, poligodoncia, anodoncia. Miren, ¿qué falta acá? El lateral. Observe, miren, acá no hay el termo de permanente. Está temporal, pero no el permanente. Miren, ¿verdad? Este es temporal, falta el permanente. Entonces, las anodoncias pueden ser también por falta de dientes temporales o dientes comunes. A la mayoría de tamaño, hay las macrodoncias y las microdoncias. Las macrodoncias pueden ser verdaderas o falsas, igual. Las microdoncias, verdaderas o falsas. ¿Cuándo una macrodoncia o microdoncia es verdadera? Cuando realmente el tamaño o es grande o es pequeño en el diente. Realmente. ¿Pero cuándo es falsa? Cuando el tamaño es normal, pero la mandíbula es pequeña. O el maxilario es pequeño. Todos los dientes parecen de su dientes grandes. Y al revés, hay microdoncia verdadera y microdoncia falsa. O sea, ¿cuándo es microdoncia verdadera? Verdadera cuando el tamaño del diente es pequeño. ¿Pero cuándo es falsa? Cuando la mandíbula es grande o el maxilario. Cuando la mandíbula es grande, los dientes son normales. Entonces, pareciera que los dientes son pequeños para una mandíbula o el maxilario. Entonces, eso también se da. Miren la macrodoncia localizada. Los famosos dientes del conejo. ¿Qué cosa produce la macrodoncia? Lo que ustedes ven es lo que es evidente. Miren, apiñamiento, malprocesión. La macrodoncia. Ahí está. Miren. Esta es una macrodoncia verdadera. Una macrodoncia. Miren. Dientes. Dientes pequeños. Que podrían tener inclusive alguna alteración en la forma. Y las alteraciones de la posición, por ejemplo, las llamadas transposiciones. Miren. Este es un lateral, ¿no es cierto? Y miren, está entre los dos centrales. Miren. Entre los dos centrales. Canino. Canino. El lateral. Central. Central. Y miren este. Cuando este, debe estar acá. Y este debe estar acá. Haciendo otras cosas. Miren. Esto parece un modelo, ¿no? Esto parece un modelo, ¿no? No, puede estar acá, miren. Este canino. Acá está la premolar. El intensivo lateral. Premoral. En posición de. En posición de. El canino. ¿No? Transposición. Y anualidad de la forma, ¿no? Ahí está. Adicionado. Sintere uno. Fusión. Miren. Está fusionado prácticamente, ¿no? Miren. Una corona rana. Miren la verdad. Fusión. Miren. Esta es la fusión. Con crecencia, lo que ustedes mencionaron, ¿no? La unión, no al nivel de la corona, sino al nivel de la raíz. Con parte de los. La zona de cerebro. Ahí está. Ahí está. ¿No? Geminación. ¿Eh? Geminación. 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 Tien de generos. Una sola raíz. Cámaro, ¿no? Lo que ya mencionaron. Cámara. Cúlparo, ámbito. ¿Ok? Hay una clasificación del taborodontismo, ¿no? El hipotaborodontismo, ¿no? El mesotaborodontismo, el hipertaborodontismo, ¿no? Este es un diente normal o llamado también diente sinodontico, ¿no? Y como miren, va ampliándose la cámara que va a formar. Sobre tres tipos de. Taborodontismo. O sea, el diente normal o sinodontico, o sea, el diente normal o sinodontismo, ¿no? Y de ahí va empezando la. La oración. Hipo, meso, la ikea. Miren. Aquí, lógicamente, la licita, como ya mencionaron, en la edadón. Ahí está la oración. ¿Vean? Más tarde. Bien. Dilaceración. Puede ser al nivel de la corona, al nivel de la nariz. Bien. El dientes pidiendo perdón. No, realmente, aquí la dificultad, de repente, para hacer un tratamiento radicular. Miren, papá. Miren, imagínense. Gracias. 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 Gracias.